no estamos aquí probando los juegos de tratar de dar dark 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 y como veis bienvenida al acceso anticipado ten en cuenta que seguirá mejorando tanto la calidad como en cantidad de más seguro que habrá errores de vez en cuando ya no avisa o darle a jugar crear partidas esto lo tienen online tiene modo y para el superviviente a migaí acumula fervor en el fervor de la batalla cuando está al máximo la velocidad de ataque aumenta el fervor decae rápidamente no hay determinación soy el sagrado uno es posadero y cocinero compasivo hasta cierto punto barack hombre lobo salvaje y el mejor amigo del hombre no nos gusta aplastar cabezas y doctor dolorosa masticando la medicina me interesa y el error vamos a ver el nombre luego no en la serie la cuba brinco don santo peligroso respira y daño lobo bueno vamos a verlo yo no soy un buen chico no soy un buen chico vamos a esperar más jugador ahora vamos a esperar más jugador ahora este no va a enterar nadie el juego va a empezar con los bots no es una ciudad muy grande presupuesto es uno de los más animados del condado de la admis bueno al menos salió a hacerlo ahora es uno de los más mortales nuestro plan original era ir al barco río bueno rueda de comunicación rápido dentro del equipo mediante el envío de mensajes cortos y ordenar ruedas es sensible al contexto y ofrecerá diferentes opciones dependiendo puedo ordenar un superviviente controlado por ahí que suerte uso unos datos señales luego abriendo la rueda un poco se abre la rueda como vemos así después salto con la Q la W en bordito y la E Q improvisada vamos a abrir y la E y la E parece como un MOBA bien maldito maldito Eeeh, ¿qué ha pasado? Menudo burro, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Toppress! ¡Anno! ¡Huat! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Estoy on! ¡No está aquí! ¡They están huyendo! ¡H thusly! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! Nivel máximo alcanzado en el área 3, y ahora que va, seguro que quiere salir, pero que salí. Pues nada, hemos tenido un primer acercamiento a Dark World, este juego seguro está muchísimo menos jugándolo con compañeros, pero como no encontraba a nadie, o no lo he hecho bien, pues decidí jugar con un bot, y la verdad, la experiencia no, el bot no me ayudó mucho, yo tampoco soy muy bueno, así que he muerto en la primera, pero bueno, más supervivientes estadísticas. A ver, da recogida, no sé qué diferencia, víctima, daño, resurrección, merma, aquí están las estadísticas y eso, y nada, espero que os haya gustado, y hasta pronto, os hago adiós.